Bueno, como les decía, tenemos una invitada. Esta semana tuvimos muchos invitados en vivo, así que tenemos visita todos los días en casa y nos encanta. Hoy tenemos la posibilidad de tener en vivo a la senadora Vanessa Spadone. Bueno, que primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. La hemos tenido nota, pero bueno, en vivo no la hemos tenido nunca. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y buen día a toda la audiencia. Bueno, como sabemos, es senadora y tiene un rol más que importante. Representa a la comunidad y a la necesidad de la comunidad. Es un poco el rol del senador, ¿verdad? Exactamente, de recibir la información o los pedidos que la gente nos hace respecto de las inquietudes o respecto de algunos proyectos que tienen en vista y que no saben cómo hacerlos efectivos. Y bueno, nosotros recepcionamos toda esa información y vamos trabajando para, obviamente, sacar proyectos que sean productivos para la comunidad, como el caso que nos trajo hoy hasta acá. Perfecto. Bueno, antes de entrar en detalle, Vanessa, queremos que nos cuentes un poco para que la gente, la gente ya lo sabe, pero tal vez reforzar esta información. Bueno, ¿desde cuándo vos asumiste como senadora? ¿Cuándo juraste como senadora? Bueno, yo asumí como senadora el 9 de diciembre del 2021. Es decir, que mi mandato se va a concluir el 9 de diciembre de 2023, o sea, a fin de este año. Bien. Cabe recordar que yo estoy en una lista que asumí como suplente de una senadora que asumió en el cargo de diputada nacional. Exacto. Así que, bueno, yo asumí como suplente. Muy bien. Estás como senadora provincial, ¿verdad? Senadora provincial, sí, en La Plata. Ok, bueno, es muy importante. ¿Estás mucho en nuestra ciudad? Mirá, me reparto porque obviamente yo represento como senadora a la segunda sección electoral. Por lo tanto, estoy un poco acá en Salto, un poco en La Plata, y también recorro la segunda sección porque obviamente hay inquietudes de la gente o algunos programas o actividades que se van acompañando, tanto sea a nuestro gobernador o a los dirigentes o a los intendentes de la segunda sección. ¿A quiénes involucra la segunda sección? Involucra a 15 distritos que, bueno, que son los más, digamos, aledaños a Salto. Perfecto. Bien, toda esta zona, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno... Salto, Rojas, Colón, bueno, son ustedes sin nombrarlos. Pero también es importante decir que sos de nuestra ciudad. Exactamente. O sea que hay un plus ahí de un cariño, me imagino. Sí, tal cual. Tenemos un pequeño privilegio, ¿no es cierto? Sí, 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 tal cual. Bueno, como senadora, como bien decías, bueno, hay casos donde tenés que incursionar o empezar a gestionar diferentes leyes o propuestas que seguramente, escuchando a la gente, escuchando al vecino, bueno, son inquietudes. Y bueno, y desde ahí preparando proyectos, leyes, que es en este caso lo que venís a presentarnos, ¿verdad? Sí, en realidad se han presentado desde que asumí más de 50 proyectos. Muy bien. Algunos proyectos son declaraciones, algunos proyectos son beneplácitos y algunos proyectos son proyectos de ley, como en este caso, que la verdad que estoy feliz con el tema porque, bueno, logramos aprobar una ley de mi autoría que lleva al número de 15.430 que es una ley muy importante que tuvo muy buena recepción en los legisladores. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que es la ley, ¿sí? Sí. Que, bueno, obviamente en pantalla no es muy legible, pero luego tenemos algunas imágenes que salieron a través de las redes sociales que tal vez son más claras. Pero, bueno, vos nos vas a contar de qué se trata específicamente. Bueno, esta ley tiene el objeto de garantizar el efectivo cumplimiento del derecho de toda persona humana o jurídica a realizar trámites administrativos ante el Estado provincial y que no le sea requerida documentación que ya está en poder del Estado o que la persona, tanto humana como jurídica, ha presentado en alguna oportunidad. Bien. Es una ley que fue presentada el 29 de noviembre en el Senado y fue aprobada en el Senado porque nosotros sabemos que tenemos un... O sea, le explico a la gente por ahí que es un sistema bicameral. Nosotros tenemos una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. La ley fue presentada en la Cámara de Senadores, tuvo su aprobación, luego siguió su curso, pasó a la Cámara de Diputados. Si la ley no se modifica y los diputados la aprueban, ya, bueno, se convierte en ley. Y si en caso de que haya una modificación, las leyes vuelven a la Cámara de Origen para que esa modificación se apruebe y se rechace, ¿no? Bueno, una vez que se aprobó la ley en diputados, obviamente pasa para su promulgación al Poder Ejecutivo Provincial y, bueno, se ha promulgado, se ha hecho pública en el Boletín Oficial el 5 de mayo del 2023 y, bueno, creemos que es una ley muy importante que le va a cambiar la vida, digamos, a mucha gente en la provincia de Buenos Aires que, por supuesto, necesita de la adhesión de los municipios. La ley es muy clara en ese... en ese... para que... o sea, que especifica directamente que los municipios se deben adherir a la ley. O sea, no están obligados, pero el municipio que se quiera adherir se adhiere. Creo que es una forma de empezar con la digitalización de la base de datos, que sabemos que los municipios tienen una base de datos muy amplia, pero, bueno, que se deba... que se empiecen a digitalizar como se están haciendo en todos los organismos, ¿no es cierto? Pero, bueno, que haya un sistema interoperable, es decir, que se relacionen los sistemas, los software que se vayan actualizando, como para que la persona que vaya a hacer un trámite no tenga que presentar varias veces la misma documentación. Perfecto. Bueno, hay que decir que tal vez pareciera un poco... ustedes los senadores, no, la gente que... los senadores, los diputados, etcétera, son más técnicos y hablan en términos técnicos. Pero es verdad que a nosotros como ciudadanos es una ley que nos va a facilitar el tema de lo que siempre nos quejamos, de la burocracia, que a veces resulta hacer determinados trámites. ¿Esto aplica a qué trámites? ¿A todos los trámites que hacemos nosotros como ciudadanos, a los que hacemos a través de los entes, como por ejemplo ANSES, PAMI, YOMA, etcétera? Claro, se va a ir implementando en principio al Estado provincial y a los entes, obviamente, descentralizados y autárquicos del Estado provincial. Y, bueno, obviamente la parte privada ya tiene sistemas interoperables, lo que necesitamos es que el Estado también los tenga, digamos, se agilice. ¿Cuántas veces hemos ido a hacer un trámite, por ejemplo, te digo, por ejemplo, un caso de habilitar un comercio? Que vamos por ahí a un municipio y nos pide que llevemos la copia del DNI, nos pide que llevemos la copia del plano aprobado, nos pide que llevemos el libre deuda de tasas municipales. O sea, que por ahí pasamos de la oficina de comercio que está en la municipalidad, pasamos a buscar una documental a la oficina de renta para pedir el libre deuda de tasas y la volvemos a llevar a la oficina de comercio. Lo mismo con el plano. Sabemos que todos los planos que figuran en la municipalidad, que, digamos, que tiene como base de datos la oficina de catastro, son los planos aprobados. Es decir, que debería comenzar una digitalización de toda la información que se tiene para que el ciudadano no tenga que hacer, cada vez que tenga que realizar una habilitación de un comercio o lo que sea, volver a presentar la misma documentación. O sea, que si queremos abrir, por ejemplo, continuando con este ejemplo, queremos abrir un negocio, un comercio, si esa documentación ya figura en el municipio y en los entes que corresponde, no lo deberían volver a pedir. Claro. O sea, si ya figura, si no figura, bueno, obviamente... No, obviamente si tenemos que llevar un contrato de locación, lo vamos a tener que llevar porque es un trámite nuevo, digamos. Exacto. Pero, en cuanto a lo que respecta al inmueble, que un municipio tiene información, una base de datos bastante abultada sobre lo que son los inmuebles en cuanto a tasas, en cuanto a planos. Entonces, ahí sería la agilización, digamos, del trámite en cuanto que el municipio se ocuparía de solicitar entre ellos con su base de datos la información que requiere para el trámite que se va a solicitar. Claro, porque a veces se pide algo que está dentro del mismo edificio. O sea, que hagan un cruce de datos. Caminas 10 metros y lo tenés que... Exactamente. Que hagan un cruce de datos entre ellos y que el laburo lo hagan ellos. Claro. A ver... Lo mismo con el certificado de deudor alimentario que se solicita. O sea, es agilizar, que la gente no tenga que estar toda la mañana yendo de un lugar a otro para solicitar la documentación que se le requiere. Exacto. ¿Aplica también, por ejemplo, para PAMI y YOM ANSES? Que son entes que por lo general se requiere mucha documentación. Sí, exactamente. Debería aplicarse a todos los entes. Así que en realidad ellos también tienen... ANSES tiene una base bastante sólida de datos. Y creo que ANSES es uno de los que más hacen este cruce de datos. Exacto. A veces hasta con los bancos. Exacto. O sea, que realmente ellos ya vienen un poco implementando ya esta ley de alguna forma. Sí, sí, sí. Sí, de hecho vamos todos camino a la digitalización. Absolutamente. Lo que pasa es que por ahí el Estado cuesta más por la base abultada de datos que posee. Pero bueno, eso no es una cosa que se va a implementar de un día para otro. Que los ciudadanos no pretendamos tampoco que vamos a tener toda la información digitalizada. No sé, el mes que viene, no. Esto va a llevar un tiempo porque en realidad hay que actualizar y adaptar la base de datos y los sistemas interoperables y los software como yo te decía antes. O sea, lleva un, obviamente, un gasto en dinerario y lleva, obviamente, una capacitación porque va a tener que, o sea, el personal va a tener que estar capacitado como para digitalizar. obviamente esto tiene su parte de confidencialidad y demás, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo podremos ya tener esta ley aplicada? Ya que se pueda aplicar a la realidad nuestra, digamos. Ahora es una ley que queda ahí, que bueno, que es muy linda. La ley que se aplica al estado provincial. ¿Cuándo podemos aplicarla? Los municipios pueden adherir, nosotros ya vamos a estar presentando esta semana la adhesión al municipio para que los concejales la evalúen y, bueno, ojalá que se pueda implementar porque, ya te digo, le va a facilitar mucho la ley a la gente. Ya nos pasó nosotros en el Poder Judicial, bueno, los abogados más grandes decíamos, ¿cómo vamos a hacer todo digital? Y sí, la verdad que nos cambió la vida, nos cambió la vida el expediente digital. Antes teníamos que ir a Mercedes a llevar, para publicar un edicto, una locura y la verdad que ahora no solo, o sea, tenemos el expediente digital y pedimos información mediante el expediente a los distintos organismos, pasamos los oficios a los bancos, o sea, nos cambió la vida y muy para bien. Exacto, bueno, esto es interesante, es importante, o sea, que todavía queda el paso de llegar al municipio, al nuestro, a lo local. Sí, sí. Ok, tenés una instancia ahora que tiene que llegar seguramente a los concejales. Ellos la evalúan, se presentan en el Consejo Deliberante, la evalúan, y si están de acuerdo aprueban la ordenanza de adhesión a la ley 15.430 y el Poder Ejecutivo una vez que la promulga la empieza a poner en práctica. Excelente. Obviamente, como decía antes, es una ley que va a tener su tiempo de implementación porque hay que cambiar muchas cosas, actualizar muchas cosas, digitalizar información, pero bueno, supongamos que alguien va a hacer un trámite, empecemos por ese trámite. Claro. ¿Me entendés? Aunque sea claro. Claro, empecemos por lo que se va, por lo que va surgiendo día a día y bueno, y también obviamente tratar de digitalizar lo que se pueda, digamos, de lo que posee el municipio, ¿no? Bueno, tal vez en un plazo de acá a fin de año tenemos todo digitalizado. Estoy pidiendo mucho. No sé. ¿Estoy pidiendo mucho? Y por ahí sí. Pero bueno, bueno, podríamos empezar como decís vos, Vanessa, digo, en el día a día, en el día a día, persona a persona que va haciendo su trámite que ellos mismos crucen datos y no tengan que hacer ir y venir a la gente tal vez continuamente o muchas veces que a veces eso es lo que dificulta la situación o el trámite que tengamos que hacer. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, nos encanta y esperemos que se pueda aplicar en breve entonces esa ley. ojalá que así sea. Muy bien. Un pequeño corte y volvemos enseguida.